En el capítulo 1 y el capítulo 2 de Habacuc encontramos al profeta Habacuc en oración presentando ante Dios sus quejas debido a su desesperada situación y también vemos la respuesta de Dios a las quejas y a las preguntas que este profeta le hacía y Jesús Dios afirma en el capítulo 2 que él hace responsable a todas las naciones delante de su justicia. Sin embargo ahora llegamos al capítulo 3 y el capítulo 3 es algo es un capítulo fascinante y lo tuve que leer muchas veces y estudiar mucho el Antiguo Testamento pero aquí vemos la postura vemos el tono del profeta Habacuc cambiar ante Dios. En el capítulo 3 vemos a un Habacuc maravillado orando con reflexión, asombro y alabanza usando poesía, usando la historia, usando la ciencia. Y así continuamos con nuestro estudio en el libro de Habacuc aceptando la soberanía de Dios ¿Cuándo? ¿Cuándo? En cada temporada y claro que eso significa hoy también. Y antes de continuar deseo darles la bienvenida a todos a la iglesia Rob Rocks Community Church Campus en Español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel. Y un aplauso a nuestro Dios por las madres, las mamás. Levante su mano si usted sabe que tuvo la mejor mamá. Yo tuve la mejor mamá. Y por eso honro a mi mamá Luz, que la amo y esa mujer es puro poder. Y aquí hay puras mujeres puro poder. Vamos a Habacuc capítulo 3. Versículo 1 al 16 que dice. Esta ¿qué? Esta. Entonces vamos a leer ¿qué? Una oración. Fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy ¿qué? ¿Cómo? Maravillado por tus hechos. ¿Cómo son los hechos? Asombrosos. Acabamos hoy de dedicar a bastantes niños. Padres, no se dejen asombrar. Madres, que Dios hizo a ese bebé a través de usted. Que no la deje de asombrar. Estamos entrando a primavera. Y no le asombra que Dios programó a esta etapa en el año a que todo se pusiera verde. No le asombra eso. Ayer iba saliendo con mi esposa que íbamos a caminar al perro y también a caminar a nosotros. Porque el perro camina pero también caminamos nosotros. Y salimos de la casa y de repente mi esposa. ¿Qué huele tan rico? ¿Qué huele tan rico? Y era que en nuestra casa hay flores alrededor. Y yo le digo mi vida son las flores. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Qué señor! ¡Qué bello! Y yo diría así es que tenemos que vivir nosotros más seguido. ¡Asombrados! Porque damos por sentado los milagros diarios de Dios. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda que Dios. Tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Dom. El santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos. Hermano, ¿quiere ver el brillante esplendor de Dios como un poquito de lo que realmente es? Despiértase temprano o vean el atardecer hacia el oeste. Mire, estos atardeceres están siendo hermosos. ¿Cuántos vieron en la noche que habían bastantes colores? Hermoso. Sigue diciendo la palabra de Dios. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder. Sigue diciendo la palabra de Dios. La pestilencia marcha delante de él. La plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra, ¿qué? Se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. ¿Él es quién? ¿Él es quién? El Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madian temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ello? ¿No? ¿Enviabas tus carros de salvación? ¿Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas? ¿Partiste la tierra con caundalosos ríos? Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron levantando sus manos en sumisión. ¡Wow! Este es nuestro Dios. A él le acabamos de cantar. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, ¿qué pasó con el profeta Abacú? Me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas. ¿Cuándo fue la última vez que tú doblaste las piernas para pasar tiempo con Dios? Caí y temblé de terror. Esperaré, ¿cómo? En silencio. El día venidero. Cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Iglesia, recordemos que la oración es una invitación que Dios nos hace para hablar con Él. Oración aquí en esta iglesia todos los domingos de 12.45 a 1 p.m. y los martes de 6 a 7 p.m. en nuestro auditorio pequeño. Cuando tenga la oportunidad, venga y oremos juntos. Y recordemos que la oración es lo suficientemente simple para que un niño con su propio vocabulario limitado hable con Dios. Sus hijos pueden orar. Sus hijos pueden comunicarse con Dios. Y también la oración es suficientemente compleja como para hacer que las personas más educadas tengan dificultades para encontrar las palabras correctas que decir mientras buscan acercarse a un Dios santo, todopoderoso y justo. Y es por eso que hoy deseo hacer cinco observaciones. Puro poder. Acerca de la oración que entonó Abacú con el propósito de invitarnos a continuar alabando y orando con fervor, fe, perseverancia y esperanza. Con el propósito de invitarnos a confiar en un Dios que es maravillosamente bueno, soberano y todopoderoso en cada temporada de nuestra vida. Algo que muchos aquí ya han confirmado. Así que primera observación. La oración puede ser ¿cómo? Puede ser escrita y entonada. La oración puede ser escrita y entonada. River Oaks no descarte la posibilidad de planificar, reflexionar y escribir y cantar oraciones a Dios. No, no descarte. Pero pastores que yo no soy Marco Huiz. Pastores que yo no soy Ángel Ternera. No me llamo Britney Poblano. Iglesia, me atrevo a decir que la mayoría, si no es que toda, pero la mayoría de las canciones que entonamos aquí son oraciones de personas que aman a Dios. River Oaks hay oraciones que son espontáneas. ¡Qué bendición! Es la comunicación que se produce en el momento, pero también hay formas de comunicación que requieren una cuidadosa reflexión y planificación. Como por ejemplo, y yo sé que muchos de ustedes no van a saber de lo que voy a estar hablando, pero yo sí sé que es lo que importa. Como por ejemplo, escribir una carta a tu enamorada mientras están separados. Algo que no hace que esa comunicación en esa carta sea menos significativa porque no fue espontánea. ¿Bien me va a entender? ¿Usted sabe quién lo hacía? Mi papá y yo. Yo me separaba de Diana cuando éramos novios por unas siete horas y ya me inspiraba una carta. Y ella las tiene todas, me acaba de decir. Que se mantengan privadas. Gracias. Mi papá, mírenlo ahí con tan buena gente y todo. El hombre es romántico. Mamá también tiene todas las cartas que él escribía desde Barquisimeto porque ella estaba en el Zulia. River Oaks, a menudo, no siempre, escribir oraciones a Dios puede ser mucho más significativo debido a la cuidadosa reflexión que se necesita para elaborar las palabras y los pensamientos de una manera significativa y edificante. Y la invitación es a que esta semana no es tarea, pero los estoy invitando, procura orar con tu escritura. Procures orar a Dios con un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo. Y si deseas, cántala. Escribe las razones por las que estás agradecido. Escribe tus peticiones. Escribe algunas formas en las que has experimentado la grandeza y la bondad de Dios en tu vida. Y te asombrará lo que Dios hará en tu corazón por solamente escribir oraciones a nuestro Dios poderoso. Segunda observación, la oración nos ayuda a qué? A enfocarnos en Dios. Porque usted ve y ve todo, pero cuando usted ora se enfoca a Dios. Algo poderoso. Observemos que en el capítulo 1 Abacub clama ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes pero tú no vienes a salvarme. Sin embargo cuando llegamos al capítulo 3 el profeta Abacub dice en capítulo 3 versículo 16 lo siguiente al oír esto me estremecí por dentro mis labios temblaron de miedo se me doblaron las piernas caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Entonces pastor ¿qué sucedió? ¿Por qué Abacub se fue de quejar a solamente esperar en la presencia de Dios? ¿Qué sucedió pastor? Bueno su oración hablando de Abacub le ayudó a quitar la mirada en sí mismo y en su situación y a ponerla en Dios. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Iglesia muchas veces lo que percibimos como silencio o inacción de Dios es simplemente el hecho que nos hemos mantenido enfocados en nosotros mismos y en otras personas en lugar de poner nuestra mirada en Dios y mirar lo que él ha hecho lo que está haciendo y lo que hará. River Oaks Abacub se dio cuenta que la vida no se trataba de él ni se trataba de su pueblo judá. está puesta tu confianza en Dios Iglesia la vida se mire la vida no se trata de ti ni de tu país ni de tu candidato realmente se trata de aprender a confiar en Dios en cada etapa de nuestra vida usted sabe por qué porque nuestros proyectos nuestros países nuestras políticas nuestros gobiernos pasarán más su palabra jamás pasará Iglesia la oración a Dios nos ayuda a pensar menos en nosotros y más en él cómo está tu nivel de ti mismo cómo está tu nivel de ti mismo Iglesia en este pasaje vemos a un profeta Abacub que está enfocado en Dios vemos un Abacub ya consciente de que Dios está trabajando y activo en el mundo e incluso acepta lo que Dios ha elegido hacer ya no le está peleando estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida has aceptado lo que Dios ha elegido hacer hoy aquí en Estados Unidos o en nuestros países de origen está puesta tu confianza en Dios realmente tercera observación la oración nos ayuda a qué nos ayuda a darle gloria a Dios la oración la oración genuina de Abacub lo lleva a reconocer la gloria de Dios y pastor que es gloria tanto tanto que usamos esa palabra de gloria aquí en la iglesia que significa gloria bueno es la demostración del valor y la magnificencia de alguien en este caso de nuestro Dios gloria es peso que tiene peso Abacub al centrarse en quién es Dios y lo que está haciendo ve el peso ve el valor de Dios y le adora en oración realmente has tomado tiempo para reflexionar de cómo debe impactar la gloria de Dios en tu vida o está tan ocupado conquistando tratando buscando ganando que no ha apartado tiempo solamente para descansar y esperar y adorar la gloria de Dios pastores que este país no este país nada hermano notemos que en el capítulo 3 versículo 3 al 15 Abacub relata de manera poética la demostración de poder gloria fidelidad y salvación de Dios notemos que Abacub está alabando a Dios por su gloria y fidelidad de hecho sus oraciones en el capítulo 1 fueron más la presentación de sus quejas y peticiones pero en el capítulo 3 él alaba a Dios por quien es y por lo que ha hecho sabiendo que Dios continuará actuando fielmente hacia su pueblo incluso en medio de la disciplina notemos que una de las mejores maneras en las que podemos orar con fe es recordando quien es Dios y lo que ha hecho por nosotros en el pasado recordar que incluso cuando lleguen las dificultades él no nos dejará ni nos abandonará algo que muchos de ustedes incluyéndome a mí y mi esposa sabemos pastor quien quien es el Dios al que alabamos adoramos oramos estudiamos nos relacionamos y le damos toda nuestra lealtad y obediencia aquí en la iglesia Royal Community Church quien es ese Dios le voy a decir quien es es al Dios único lo cual significa que no hay otro Dios él es el único que puede cubrir nuestras necesidades más profundas y llevarnos de la muerte eterna a la vida eterna ese es el Dios al que le cantamos pastor quien es ese Dios es al Dios eterno lo cual significa que no tiene principio y no tiene fin es al Dios inmutable lo cual significa que es inalterable es decir Dios es absolutamente digno de toda nuestra confianza es al Dios incomparable lo cual significa que no hay nadie como él en obras o existencia él es inigualable y perfecto pastor quien es ese Dios es al Dios inescrutable lo cual significa que no tiene límites no se puede llegar a conocer por completo nuestro Dios por eso es que en Dios hay misterio que él es infinito es al Dios omnipotente lo cual significa que es todopoderoso él puede hacer todo lo que a él le agrada es al Dios omnipresente lo cual significa que siempre está presente donde sea que usted vaya es al Dios justo lo cual significa que no puede pasar por alto la maldad es al Dios creador y soberano creó sostiene y está a cargo de toda su creación siempre es al Dios santo lo que significa que es él es completamente puro y sin pecado pastor quien es este quien es este Dios es el Dios de ira lo que significa que detesta odia el pecado es al Dios de amor porque lo demostró al enviar a su hijo Jesús a morir en la cruz por los pecados de todos aquellos que ponen su fe en él mas tengan vida eterna iglesia le estás dando gloria a Dios al obedecer y confiar totalmente en él o estás insultando su gloria majestad poder y santidad al vivir en duda y en desobediencia repito esta pregunta le estás dando gloria a Dios al obedecer y confiar totalmente en él o estás insultando su gloria su majestad su poder y santidad al vivir en duda y en desobediencia ¿cuál eres tú? cuarta observación la oración promueve el trabajo de Luis Gabriel Montiel ¿verdad? y los planes que él tiene la oración promueve ¿qué? ¿de quién? de Dios promueve el trabajo de Dios iglesia en esta oración de fe vemos al profeta Bakú ir de pedirle a Dios que haga lo que él quiere a pedirle a Dios que continúe y reviva lo que Dios quiere y la pregunta es ¿qué trabajo promueve tus oraciones tus planes o la voluntad de Dios? iglesia una oración que promueve el trabajo de Dios dice Dios aquí está mi petición pero hágase tu voluntad y no la mía y si creemos que Dios es bueno y fiel entonces confiaremos que su respuesta sea la que sea y en el tiempo que sea es la perfecta y es la mejor no cometa el error de una hermana y yo sé que Dios ya la perdonó y yo también en muchas formas lo he cometido este mismo error que una vez en un concierto que estaban honrando a un hermano a un salmista que tenía estaba bien enfermo y esta hermana dice lo declaró lo declaró sano y le dijo a Dios que no iba a aceptar uno el hermano ya está con el Señor mira el que manda es Dios no tú y si lo sanó pero no aquí para su eternidad el que manda es Dios no usted y no estoy en contra de estar declarando cosas que deseamos que Dios haga yo lo hago sin embargo mejor presente su petición con acción de gracias y pida paz y gozo para aceptar la voluntad y la respuesta de Dios iglesia el profeta Bakú al poner su mirada en Dios y no en sus necesidades inmediatas recordó que Dios siempre hace lo mejor para mostrar su gloria y trabajar por el bien de su pueblo aunque pueda ser difícil y doloroso iglesia Dios está trabajando por la justicia de su pueblo y por un avivamiento pero présteme atención a veces hasta me atrevería a decir muchas veces la mayoría de las veces el avivamiento no ocurre en medio de la abundancia y la prosperidad pero si en medio de la persecución y la necesidad cuando la gente se ve obligada a volver su corazón y sus peticiones a Dios no sé si lo ha notado y la pregunta es está puesta tu confianza en Dios realmente está puesta tu confianza en Dios en lo personal estoy aprendiendo hermanos créame que estoy aprendiendo le quisiera le quisiera decir que soy un profesional en esto pero no no llego ni a doble A estoy aprendiendo a dar gracias a Dios por las necesidades y peticiones que he tenido y que tengo porque me ha obligado a buscarlo y a depender más de Él y me pregunto y le invito a que usted se haga esta misma pregunta ¿será que nuestra necesidad y nuestra petición podría terminar siendo mi más grande bendición porque me obliga a buscar y a depender de Dios será será que tu necesidad y tu petición podría terminar siendo tu más grande bendición porque te obliga a buscar y a depender más de Dios usted sabe que la oración promueve el trabajo de Dios y con esto llegamos a mi quinta y última observación la oración nos permite pedir misericordia la oración nos permite pedir misericordia la iglesia el profeta Abacú también entendió que Dios es un Dios misericordioso y compasivo lento para la ira y rico en amor constante entonces mientras Abacú se dio cuenta de que la invasión del perverso Babilonia a Judá traería gloria a Dios y eventual bienestar a Judá Abacú no le pide a Dios que quite su ira pero si le pide que recuerde su misericordia en medio de la ira y la invitación es a que demanda menos y mejor pide misericordia demanda menos y mejor pídele más misericordia a Dios no sé si le dije que el que manda es él no nosotros iglesia tenemos a un Dios santo y justo que juzga y castiga todo el pecado y sin embargo ha demostrado su amor por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por quién por nosotros River Oaks la cruz nos muestra la ira de Dios como la misericordia de Dios notemos que no habrá un solo pecado cometido en esta tierra que escape el juicio de Dios todo pecado será castigado y aunque Dios no permite el pecado si perdona al pecador y de qué pecado necesitas arrepentirte de qué pecado necesitas arrepentirte pídele perdón a Dios porque él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad iglesia Cristo lleva el castigo del pecado de todos aquellos que ponen su fe en él algo que tiene consecuencias de bendición y vida eterna has puesto tu fe en Jesús sin embargo cuando rechazas a Jesús el castigo por tu pecado te caerá a ti algo que traerá consecuencias de maldición y castigo eterno y la respuesta la pregunta es has puesto tu fe en Jesús porque la oportunidad es en esta vida pastor es que la ciencia pastor mire la ciencia habla de la teoría de la explosión bueno la Biblia dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio final y la ciencia también aprueba de que el hombre va a morir una sola vez y después que el juicio final en otras palabras algo que si está confirmado que va a pasar en tu vida es que tú vas a morir y la pregunta es donde vas a pasar la eternidad hermano y no es como aquí en Estados Unidos que tenemos tantas opciones Dios solamente nos dio dos el infierno y el reino eterno de Cristo el infierno no tienes que hacer nada al respecto vive tu vida no le des cuenta a nadie pero quieres ir al reino de Cristo tienes que reconocer que eres un pecador en necesidad de un salvador pedirle a Dios arrepentirte de tus pecados pedirle a Dios que te lo perdone él te perdonará e invitarlo a ser tu señor y tu salvador y buenas noches hermano la fiesta sigue allá en el cielo y estoy emocionado iglesia así como Dios ejecutó juicio por el pecado él nos mostró misericordia al enviar a Cristo a la cruz por nosotros en otras palabras en la ira Dios se acordó de su misericordia iglesia tengamos la confianza que así como Dios nos disciplina porque somos sus hijos él nos ha mostrado misericordia en la cruz y no hay nada que pueda separarnos de su amor entonces pastor como respondemos a la verdad de que nuestro Dios es maravillosamente bueno soberano misericordioso bondadoso eterno y todopoderoso en cada temporada de mi vida como pastor que hago y la verdad es que no sé en qué temporada de vida te encuentras a lo mejor ahorita estás en una temporada de gozo todo te va bien y alabado sea el nombre de Dios o a lo mejor ahorita estás en una temporada de prueba difícil a lo mejor estás en una temporada incierta tal vez no tengas trabajo o algo algo está sucediendo que no sabes del mañana déjame decirte quién sí sabe del mañana su nombre es Jesucristo lo que sí sé es que cuando regularmente escribes y entonas tus oraciones a Dios lo que sí sé es que cuando oras hasta poner tu mirada en Dios lo que sí sé es que cuando oras hasta reconocer la gloria de su presencia y poder oras para que se promueva su trabajo en tu vida en tu familia en tu ciudad en tu país oras por misericordia vas a confiar más en Él y lo que sí sé es que cuando confías más en Él vas a estar más consciente de su soberanía de su bondad de su misericordia de su provisión de su majestad fortaleza y eterno poder a pesar de cualquier temporada que tú estés porque su misericordia siempre está presente y todo sea para la gloria honra de su nombre bendición y fortaleza de tu fe y edificación de su iglesia local porque con Dios si se puede ir otra vez porque con Dios si se puede ir si vale la pena cuántos reciben este mensaje a ver si nos ponemos de pie y vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos y que estás aquí presente santificado sea tu nombre venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como se cumple en el cielo amado Dios venimos a tu presencia a pedirte perdón te pedimos perdón por nuestros pecados de autosuficiencia orgullo enojo resentimiento y amor al dinero y a lo material te pedimos perdón amado Dios pedimos perdón por las veces Padre que hemos dudado tu palabra te pedimos perdón por todas aquellas veces que vivimos con la mirada puesta solo en nuestros proyectos y deseos personales te pedimos perdón Padre te pedimos perdón cuando solamente oramos para demandarte cosas iglesia en sus propias palabras quiero dar un momento para que usted le pida perdón a Dios pide perdón Padre te pedimos perdón ten misericordia de mí ten misericordia de mí perdóname Señor por las veces que me he enfocado más en lo material en vez de las cosas espirituales te pido perdón pido perdón Padre cuando he usado mis palabras para maldecir para mentir te pido perdón ten misericordia de mí ten misericordia de nosotros amado Dios venimos con corazones humillados pidiéndote que nos ayudes a fijar nuestra mirada en ti pidiéndote a que diariamente reconozcamos tu gloria y tu majestad pidiéndote que tu perfecto y eterno trabajo en nuestros corazones en este país y en nuestros países de origen sea completado pidiéndote tu misericordia tu bondad tu sabiduría tu dirección y tu fortaleza amado Dios ahora te damos gracias por perdonar nuestros pecados te damos gracias por tu amor te damos gracias por el regalo de vida eterna que tenemos a través de Cristo Jesús te damos gracias por darnos esperanza y vida eterna amado Dios te damos gracias por nuestra iglesia un lugar donde podemos venir para adorar y alabar tu nombre un lugar donde podemos ser edificados ser exhortados desafiados animados y alimentados con tu palabra de vida eterna un lugar donde podemos servir y crecer en nuestro ministerio hacia ti amado Dios ahora que continuamos alabando tu nombre traemos nuestras ofrendas ante ti gracias por los hermanos que dan entre semana por los que dan en línea y por los que ahora van a participar te damos gracias por tu provisión y sustento diario y presentamos nuestras peticiones ante ti sabiendo que tu respuesta será la perfecta y en el tiempo perfecto pedimos que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada en el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice y amén un aplauso a nuestro Señor Jesús gracias